Sin jalarla solamente se la va a hacer como referencia Vean donde ya va el segundo buzo Y lo que está haciendo en este momento es Llegando al buzo principal Para ir poder hacer una recuperación Ahora este buzo Es el que le va a tener que decir Ya llegué Listos, vamos para afuera Ojo Tiene que llegar y sostenerlo Aquí estoy ¿Listo para salir? Listo Señal D, vamos para afuera Usted va recuperando despacito Pero ellos y usted nunca le dijeron Vamos para afuera Esto fue un taller Que recibieron 5 buzos Que tiene la Cruz Roja En la región brunca del país Como parte de una capacitación comandada Por la unidad especial de primera intervención Esta práctica Se realizó durante este viernes Una práctica de lo que es buceo Ahorita estamos en las noches Con un curso de cartografía Que él mismo lo está dando en la región Entonces aprovechamos para hacer prácticas Nuevas estrategias de buceo Y también lo que es Los buzos de la región Puedan también tener un poco De conocimiento De equipos De nuevas líneas De nuevos programas De nuevos procesos Que tiene Cruz Roja Y a nivel del buceo A nivel lo que es el rescate A nivel internacional y local Nosotros tenemos 5 buzos profesionales Certificados acá A nivel de la región brunca Que como te decía Tenemos un buzo En Porcelo Grande En Buenos Aires Tenemos en Pérez Celedón Y de la Junta Regional Y en Ciudad Cortés Entonces en total Tenemos 5 compañeros Que están hoy acá En San Isidro Practicando lo que son Las destrezas Búsquedas ciegas Colocación Y utilización del equipo Como tal Este taller Está encabezado Por Minyar Collado De la unidad especial De primera intervención Que tiene la Cruz Roja En el país Dentro del buceo Existe el buceo recreativo Está el buceo operacional Y está el buceo industrial Dentro de las áreas De respuesta a emergencias Lo que se trabaja Es el buceo operacional Entonces El buceo operacional Requiere de una licencia Que se llama Buso de seguridad pública O conocido como es PSD Y en este caso Pues los muchachos De la región Que muchos ya tienen licencia Desde uso de rescate Y demás Lo que estamos haciendo Es entregando la información De cómo logramos Que en una emergencia El buceo número uno Tenga mayor seguridad Para el buceo Porque definitivamente Estar en la profundidad Pues es un poco complicado Ojo Primero de frente Hago descenso Y una vez que hago el descenso Comienzo el desplazamiento En este caso Sería a la izquierda Y ahí me avisa Cómo le va Con lo que Vamos que se encuentra Cómo hacerlo Que sea un buceo Más objetivo Que sea más funcional Que no sea ir a meterse A bucear por bucear Porque si bien es cierto Tenemos mucha gente Incluso de la población Que colaboran Y tienen mucha experiencia Y es totalmente bienvenida Trabajar Implementar Los temas de seguridad Son definitivamente Una prioridad Entonces ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues bueno Con sus máscaras Totalmente con visibilidad cero Haciendo una similitud De qué pasa Cuando llego a lagunas Que ya están sucias Por el barro Movimientos de agua Y demás Es una catarata Cómo trabajar Con la recirculación Del agua Que es conocido Como un efecto hidráulica Y poder lamentablemente De quienes sufren Un accidente acuático Pues cómo lograr Que ese buceo Sea muchísimo más objetivo La actualización De conocimientos Es un aspecto Que está trabajando La Cruz Roja Para atender Las emergencias Que se pueden presentar De una mejor manera En eso estamos muy fuertes En lo que es la actualización La capacitación Hemos hecho Buenas alianzas Con diferentes Entidades Con lo que son aquí Por ejemplo Ahorita en el hotel En el que estamos Que ellos también Nos han apoyado Porque realmente El refrescamiento No solo el hecho Capacitar Sino el hecho También es estar refrescando Continuamente Lo que hacemos Día a día Y no solo en el área Hace poco Tal vez lo vistas Que logramos Certificar a 27 Conductores nuevos Que ayer precisamente Pasaron los sitios Los 27 pasaron Entonces en la región Tenemos 27 nuevos conductores Y esa es la idea El estar refrescando Y la capacitación constante Necesitamos reforzarnos Como región Necesitamos conocer Son muchos procesos Que queremos No solo esto Estas estructuras colapsadas Estar de rescate en zanja Son muchos Que como Cruz Roja Queremos ir creciendo Y ir capacitando Nuestro personal Tanto asalariado Como voluntario Los talleres En otros aspectos Continuarán Durante el fin de semana Tanto asalariado Tanto asalariado Tanto asalariado